También Madrid se moderniza, la plaza de Roma que antes se llamó de Manuel Becerra y con apodo humorístico de La Alegría, sin duda porque era costumbre despedir en ella a los entierros, ha estrenado un nuevo paso inferior que resuelve los problemas circulatorios en una encrucijada de gran movimiento urbano. El nuevo acceso tiene cuatro carriles, ha costado 200 millones de pesetas y forma parte del ambicioso proyecto municipal para descongestionar las antiguas rondas que por sus pasos se va llevando a cabo. Pensando también en los usuarios no motorizados, se han previsto una serie de calles subterráneas para el uso exclusivo del peatón. Un cedro del Líbano preside los adornos jardineros que embellecen el conjunto.